Y muy buenas a los gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fenix Wars Y por fin he estado por aquí, madre mía, del amor hermoso bendito Y bueno, tengo cositas que enseñaros, gente, tengo cositas que enseñaros Como es, por ejemplo, los Chiris, ¿vale? Las estatuas súper pequeñitas que ha hecho el señor de X-Omega y el señor Dieteridani por aquí A la entrada del servidor Y como veis estamos todos los del reino Ignis A mí me han hecho un poco raro Me han hecho un pedazo de objeto y que te cagas, míralo Tengo mis torchitas de resto en los hombros, tengo mi gotita de resto en la espalda Lo tengo todo El señor Dieteridani por aquí, que parece un señor emo, ¿eh? Como lo estáis viendo Y todo esto lo hicieron en directo, los jodidos, ¿eh? Ay, el señor Inspiron, que también le han puesto el bigotazo Le han puesto el bigotazo, ¿eh? Han quitado la estatua de Inspirona JT, tío, con lo que molaba Le han puesto el bigote, tío, qué bueno Y aquí está el del señor de X-Omega, que yo creo que es la mejor El más que wey Mira qué mono, mira qué mono es Eh, le han puesto los ojos, unas estandartes Para que mole más todavía Ay, y el señor Dieter también me hizo un regalito Que lo tenemos por aquí al entrar al reino, que son estos sensuales pigments Como veis están en vagonetas Y cada uno tiene un nombre de un suscriptor, ¿vale? Esto no sé cómo lo sacó, pero seguramente fue un sorteo que hizo Ay, voy a pasar poquito a poquito para que veáis todos los nombres Y mientras, y mientras os digo qué vamos a hacer en este episodio Bueno, cuando entré en el reino Ignis Aprovechando que yo era Redstoneer Pues me han hecho una lista, gente Me han hecho una lista de cosas de Redstone que tengo que hacer Que vamos, llega hasta el suelo a la lista, ¿vale? Para que os hagáis una idea Ay, Dios mío Vale, y este es el último, creo Y... sí, es el último, ¿vale? Bueno, ahí tenéis los nombres de suscriptores, gente Ahí tenéis la recompensa por ser tan participativos, ¿vale? ¡Ey! Bien, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues, muy sencillito Como ya tenemos hecho todas las puertas, ¿vale? La hice en su momento, ¿vale? Bueno, vosotros solo visteis una Pero he hecho cuatro puertas exactamente igual ¿Vale? Porque me las pidieron Y cada una es una habitación de un miembro Como estáis viendo Y creo que la mía es esa de ahí Sí, ahí tienes la gollita de Redstone Es lo que damos al morir, básicamente Por eso se ve así, ¿vale? ¡Ay! Lo que pasa es que tiene un bloque de magma Y ¿qué pasa? Este hace uno daño Pero bueno, no pasa nada Bien, pues vamos a la parte superior Aquí tendré que hacerme unos cuantos ascensores Para subir rápidamente En vez de estas escaleras Que no les convencen mucho Y aquí tenemos la zona de grancas La zona del segundo nivel De este pedazo de reino, ¿vale? Y esta será la zona de grancas, etcétera, etcétera Entonces, man, como en este reino hay mucha lava Me han dicho, Praxis Necesitamos una cosa esencial ¿Y cuál es? Una máquina que haga pociones constantemente De resistencia contra el fuego Y eso es lo que vamos a hacer Bien, en esta habitación Que será la zona de las pociones Aquí irá de todo relacionado con este tema Irán dos máquinas, ¿vale? Una, que es la que voy a hacer aquí Que se puede expandir Que hará solo una poción, ¿vale? Un tipo de poción Entonces, ¿qué usa buena tiene esta máquina Con respecto a las otras? Porque me diréis, Praxis ¿Por qué no haces una que te dé todas las pociones Y ya está? No Muy mal Vale Un fabricador de pociones Que te dé todas Lo malo que tiene ¿Qué es, gente? Que tú le das a un botón Y te haces la poción que tú quieres ¿Vale? No, no, no Pero esto yo no es lo que estoy buscando Yo quiero una máquina Que tú le metas los ingredientes Y que sola te haga todas las pociones De ese tipo Que pueda ¿Vale? Mientras tenga materiales Te va a hacer todas las que puede Cuando vuelvas Aquí vas a tener Pues dos cofres dobles De pociones De, por ejemplo Resistencia al fuego Que son de estos materiales Que tengo yo aquí ¿Vale? Entonces tú solo tendrás que pasar Coger tus pociones E irte Y no tener que hacer nada más Eso es lo que estoy buscando ¿Vale? Pero de todas formas Sabremos la otra ¿Vale? Vamos a hacer esta Que os estoy diciendo Y vamos a hacer una Que te dé evidentemente Todas las pociones Pero bueno En este episodio Vamos a hacer esta Bien Lo bueno que tiene el diseño Que voy a hacer Es que es Expandible O no sé Cómo se traduciría exactamente Bueno Que se puede apilar Uno al lado de otro Aquí haces un diseño Y al lado puedes poner Exactamente Otro igual Sin que interactúen Los circuitos Unos con otros ¿Vale? Estará totalmente pegado Entonces por ejemplo Aquí pongo uno Que por ejemplo En un cofre aquí Suelte Pociones de De resistencia al fuego Y en otro Por ejemplo Que te suelte Pociones de fuerza ¿Vale? Para que me entendéis Y entonces Eso es lo bueno Que tiene el circuito Bien Pues que os parece Señores y señores Si vamos a ver Este pedazo de diseño Es que me encanta Gente me encanta Es uno de los diseños Más chachis que hay Le tengo que decir Que quiten esto De los diados Porque se me pone El fobo muy raro Y me veo muy lejos Muy lejos Y no puedo acercarme Sensualmente A deciros cosas Bueno gente Ya estamos por el mundo Que creativo Y os traigo Si señor Un pedazo de diseño Que te cagas Este sin duda Sin duda alguna Es el que más me gusta De diseño De este tipo De circuito Que te craftea Y como estáis escuchando Pues por ahí viene ya La chicha ¿No? Mirad Se está haciendo Pociones de fuerza ¿Vale? En este caso Splash Porque no hay ningún tipo De diferencia Como vais a ver ahora Mirad Yo busco aquí Poción Poción de cuerpo Taca ta Ocho minutos Pero si busco La versión Splash De esta poción También te da Ocho minutos Ya sabéis que Normalmente Una poción De curación Bueno Espérate Vamos a verla Por ejemplo De regeneración 2 ¿Vale? Vamos a ver las pociones De regeneración 2 Aquí tengo ¡Eh! Regeneración 2 ¿Cuánto te da? ¿Y la Splash? ¿Cuánto te da? ¡Ah no! Es lo mismo Pensad ¡Eh! Esto lo han cambiado ¿Eh? Por ejemplo Vamos a poner otra Veneno 2 21 segundos Esto lo estoy cubriendo Con vosotros ¿Eh? Veneno 2 21 segundos Antes Si le hacías Splash Eh Digamos que Perdía fuerza La poción Por ejemplo En vez de durar Ocho minutos Esta ¿Vale? Espérate ¿Dónde está? Aquí En vez de durar Ocho minutos Duraba 6 Esto lo han cambiado Ahora si le pones Splash ¿Vale? Eh Así Para tirarla ¡Eh! Eh Pues No 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 pierde potencia Tío Lo cual Mola bastante ¿No? Mira pues aquí Acabo de construirlo Y ya ha empezado esto Pues mira Te las hace constantemente ¿Vale? Y básicamente Tú Haces Este diseño Aquí al lado Y no interactúa Para nada Con El que estaría aquí Y básicamente Podrías hacer Todo lo que quisieras Y mola un montón Y bueno Es un poco caro De hacer Sobre todo En tema de hoppers Pero Para lo pequeño Que es Sin duda alguna Merece muchísimo La pena ¿Vale? Pero ya os digo yo Que es súper barato Para lo que hace A ver Tiene Bueno Tiene bastantes hoppers ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Bueno El creador de diseño Que se me olvida El creador de este diseñaco Es el señor Dro Que me parece que no he traído Ningún diseño De este señor al canal O sea que Tendréis en la descripción Su canal Y su vídeo Donde explica Es el señor Es angloparlante Habla en inglés ¿Vale? Me he pasado Y darle Un like de mi parte ¿Vale? Bien Quiero que estéis muy atentos A este diseño Ya que es bastante Bastante No No complicado Sino Difícil De Eh Entender Cómo funciona Todo ¿Vale? Porque es un lío De subir Bajar Materiales De las pociones Tiene por ahí Un contador Etcétera Bueno Es un poco lioso ¿Vale? Pero en una vez La entendáis Es súper sencillo Bien Vamos a contar 1, 2, 3 y 4 ¿Vale? En el cuarto Vamos a empezar Porque desde que mide 4 de fondo Y vamos a poner aquí Nuestro cofre Donde irán todas Absolutamente Todas Nuestras pociones ¿Vale? No sé si hacerlo Un pelín más por acá Para que sea un cofre doble Bueno Es igual Luego podemos adaptar El circuito Como nosotros queramos ¿Vale? Eh Bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos Mirad Vamos a coger hoppers ¿Por qué se han? Vale Digo ¿Por qué se han puesto aquí? Por las antorchas Bien Vamos a poner aquí Un hopper Enganchado A este insensual cofre Y encima de este hopper Va a ir otro hopper ¿Vale? Para poner Un 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 bloque Con Con inventario Encima de otro bloque Pues simplemente Si está ahí Si ya está Para el que no lo sepa ¿Vale? Y encima de este Si que si va a ir Nuestro sensual Amiga Es en que se irá El soporte Para pociones Bien Desde esta versión Desde la 1.9 Hay una cosa nueva En el soporte De pociones Que son estas cositas ¿Vale? Que básicamente Polvo de blaze Pero bueno Esto se puede meter a mano Además que dura un montón 64 polvos de blaze Vamos Va a durar Para siempre Entonces bueno Realmente no hace falta Meterle ningún Desde ningún sitio ¿Vale? Simplemente llegáis Le dais Y metéis más polvo ¿Vale? Entonces Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Vamos a poner encima de este Otro hopper ¿Vale? Como veis Simplemente Esta es la hitbox Es muy pequeñita Simplemente La ponéis aquí encima Y ya está Y ponéis ahí arriba el hopper Y ahora Bien Esto Aquí viene Lo jodido ¿Por qué? Porque si yo meto Alguna poción aquí Si yo meto alguna botella Vamos a ver ahora No tengo Mesa de crafteo ¿En serio? ¿Me lo estás contando? ¡Ah! Un creeper Pero bueno ¿Cómo ilumina aquí la gente? Espérate ¿La ligaré o no la ligaré? ¡Ni! Tengo velocidad No debería explotarme Vale Oye No sé Gente Iluminad un poquito ¿No? ¿Y eso? Es que aquí va a haber circuitos de reston ¡Eh! ¡Ay! Espérate He oído algo Dios mío Bueno ¿Qué pasará si metemos pociones aquí? En el soporte para pociones Pues que el hopper que tiene abajo Sin esperar lo más mínimo Ah, mirad Por si no lo habéis visto Aquí hizo el señor El señor de Guillaumea También un pigman Super mono ¡Qué mono es! Vale Pues no sé dónde tiene esta gente Un Una mesa de crafteo No tengo madera encima Loco Vale, vale Había una al lado de los pigman Que no manda el cúnico Vale, voy a craftearme unas cuantas Voy a hacer unas cuantas Misas de que Misas de que Sí Pociones Para que lo veáis que realmente No aguantan Lo suficiente ahí encima Vale Vamos a hacer así Así No me jodas araña Vale, está abajo Vale, metemos una aquí Y como vais a ver Pues desaparece instantáneamente ¿Por qué? Porque se viene todo aquí abajo Entonces, ¿cómo hacemos Para evitar que suceda esto? Porque esto es una putada muy gorda Ya que van a tener que estar ahí Bastante tiempo Para que se crafte la poción entera Vale, son cuatro cosas Que tienen que meterse dentro de la poción Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Joder, estoy escuchando una araña constantemente Y me está poniendo nervioso Voy a bajarle el sonido Ay, criaturas Quizás no debería hacer esto Estando aquí Medio oscuras A ver, vamos a poner aquí Un bloque Se me ha olvidado Bloques de construcción La madre me parió Bueno, me ha venido bien Porque así he podido recolectar En un momentito Un par de materias Que me hacían falta, ¿vale? A ver, vamos a construirlo Vamos a construirlo Y vamos a empezar por esta parte Ponemos un bloque al lado Espérate, voy a subir esto A hacer esto para subir Un bloque al lado del El Armor Armor está Ni voy a decir Del soporte de armaduras Y aquí ponemos un comparador Para detectar si hay ítems En esta tolva Que es por donde entrarán Los materiales De Bueno, que hay que entrar En la poción ¿Vale? Y aquí ponemos Una de redstone Vamos a coger un poquito Aquí Así Y aquí sacamos Una antorchita ¿Para qué? Esta antorchita ¿Para qué es? Para Bloquear el reloj Con hoppers Que habrá Aquí debajo Vamos a conectar Los hoppers unos con otros Ya sabéis Como funciona este reloj Y dentro De los hoppers Vamos a meter Vamos a meter 53 53 ítems Exactamente ¿Vale? Me preguntaréis ¿Por qué 53? ¿Vale? Ya veréis por qué Es súper sencillo Voy a meter Pociones ¿Vale? Porque tenemos bastante cristal Vivimos al lado de un desierto Y es que no tengo otro material Coño A ver Me faltan unas cuantas Espérate Espérate Y espérate Necesitan Esta que Evidentemente ¿Vale? 60 Vale Vamos a quitar unas cuantas 53 tienen que ser exactamente ¿Vale? A ver Vamos a meterlas aquí Y se moverán todas Para acá Bien ¿Esto para qué sirve? Para bloquear Constantemente A partir de aquí Este hopper Entonces ¿Qué ganamos bloqueando este hopper? Que Como está bloqueado Este hopper Ya no puede absorber De ninguna forma Ítems Entonces Si nosotros metemos aquí Pociones Pues se quedarán Para siempre Aquí Hasta que eso se desactive ¿Veis cómo se ha desactivado? Porque han llegado todos aquí Y entonces llegará Aquí perfectamente Perfecto Entonces Mientras esté el reloj En funcionamiento Esto no podrá absorber ítems Y Bueno Estará constantemente Así Entonces ¿Por qué 53 ítems? Me preguntaréis ¿Por qué es el tiempo exacto Que tarda en terminarse La poción? ¿Eh? Y Simplemente Lo que hará Es que Cuando termine Se pondrá así Pasarán las tres pociones Aquí Y Se bloqueará otra vez Y volverán a llenarse Esto de pociones Normales ¿Vale? De agua Entonces Vamos a continuar Vamos a continuar El circuito Poniendo Un bloque Un bloque aquí ¿Vale? Al lado del hopper Y Gracias a esta antorcha Pues podremos poner Un repetidor No tengo repetidores ¿Verdad? Es que solo hay un repetidor En todo el circuito Gente Solo hay un repetidor En todo el circuito Y se me ha olvidado Yo sé que algún día No se me olvidarán Los baterales Tranquilos Vale Y este repetidor Va a ir A cuatro ticks Perfecto Y este repetidor ¿A qué le va a estar dando? Pues a un hopper Que irá conectado En el lado lateral ¿Vale? De nuestro De nuestro Soporte para Para pociones ¿Se llama así? Sí Soporte para pociones Joder Praxis Estás en racha Y lo estaría Evidentemente Bloqueando ¿Y de qué lo estaría bloqueando? Porque en este En este hopper ¿Vale? Este hopper Va a estar lleno de Pociones De agua normal Y corriente ¿Vale? Simplemente pues Un bloquecito de agua Que podríamos Poner este de ejemplo Vamos a hacer así Y llenaríamos Un montón De pociones De agua Perfecto Pero bueno Un hopper Tiene muy poca capacidad ¿Vale? Y este sería el problema Porque claro ¿Cómo aumentamos esto? Pues muy sencillito Ponemos aquí Un raíl ¿Vale? Tiene que ser un raíl De estos ¿Vale? Un raíl Que se activa con corriente Muy importante Y aquí encima Ponemos una vagoneta Con cofre Perfecto Ay, perfecto Y entonces Ahora sí que sí Tendrá de sobra ¿Vale? Tendrá de sobra Para entrar En cualquier momento ¿Vale? De momento vamos a quitar esto Y vamos a ponerlo aquí arriba ¿Sabéis por qué? Porque Esto está bloqueando Por un motivo Y es que Esto está bloqueando Porque no quiero que No quiero que entren En el momento En el momento En concreto ¿Vale? Porque si No para de enviar Pociones Esto podría ser un problema Vale Ahora viene Lo más chungo Del circuito Sin duda alguna Que será La parte Donde enviará Todos los materiales Estos Hacia El Soporte De Pociones ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que se tiene que enviar De forma ordenada Evidentemente Para hacer una poción De resistencia al fuego Primero tenemos que mandar La verruga del nether Luego tenemos que mandar La crema de magma Luego tenemos que mandar La poción de redstone Para Bueno la poción La una de redstone Para que se ponga A 8 minutos Y luego La pólvora Que le hace splash Entonces Para que le llegue En ese orden Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Pero sin duda alguna Va a tener que entrar Todo por este hopper de arriba Porque es el único Que puede enviarle Cosas a La poción ¿Vale? Entonces vamos En este hopper de arriba Vamos a llevar Otro hopper ¿Vale? Vamos a llevar Otro hopper Y sacamos Un doble cofre Hacia allá ¿Vale? Hacemos así Y hacemos así Y en este doble cofre Van a ir a parar Todas Todos los ingredientes De todos los droppers Que vamos a poner ahora ¿Vale? Vamos a ver Como No Me cago en mi calavera Ponte donde estabas Esto quizás Lo tenía que haber puesto Lo último Pero bueno Te voy a poner esto Así De apoyo Esto es de apoyo ¿Vale? Dámelo Ahora Bien Voy a hacerme unas caleritas Es que esto es jodido de poner ¿Vale? Ahora lo vais a ver Bien Vamos a poner Vamos a poner Soltadores Muy importante Que sea soltador ¿Vale? Porque los soltadores Tiran el objeto Uno Lo ponemos mirando Para este hopper ¿Vale? Este será el primero ¿Vale? Aquí dentro Irán verrugas Del nether ¿Vale? Muy importante Y aquí arriba Mirando para el cofre Irán el segundo El segundo El segundo Joder El segundo ingrediente ¿Vale? Si se me va a simple esa palabra No sé por qué Bien ¿Dónde estarán los otros dos? ¿Qué serán los últimos? Pues Como van a ser los últimos Van a estar un poquito Más lejos Entonces Vamos a sacar Aquí A ver si Atino Otro hopper Mirando hacia el cofre Y otro hopper Aquí Y justo Aquí en estos Irán los otros dos Entonces ¿Cómo irán? Pues uno Estará Abajo Y otro En el lado Vais a verlo enseguida Uy se me ha fundido la antorcha Sin querer Lo siento antorcha Ahora te pongo bien A ver Mirad Uno Hacia arriba ¿Veis que está mirando Hacia esta tolva? Y otro Mirando También hacia esta tolva Pero en el lateral ¿Vale? Así Así Quítalo todo Vale Se ha llenado esto ¿Verdad? Claro que se ha llenado Y se ha ido para acá ¿Por qué? Porque esa antorcha La hemos vuelto loca Así Vale Perfecto 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 Y aquí Esto es direccional ¿Vale? Este quizá Bueno, no es un problema Pero Sí que Es un poco distinto ¿Vale? En uno de estos dos Irá El tercero Y luego El cuarto ¿Vale? Pero no lo sabremos En dónde ponerlo Hasta que no lo probemos Porque esto es direccional ¿Vale? Primero saldrá uno Y luego saldrá otro Depende de la dirección Que esté mirando el circuito Dependerá ¿Vale? De cuál tendréis que poner Es un poco raro Minecraft es así No le doy vueltas a la cabeza Es que es así Bien Pues aquí Señores y señores Vamos a llevarle corriente A eso que acabamos de hacer ¿Desde dónde? Desde este de aquí Desde esta tolva Cuando Se preparen las pociones Yo quiero Que envíe una señal ¿Vale? Ya sabéis que Un comparador detecta Si pasan ítems por aquí A través de un bloque Cada vez que pasen Las tres pociones Va a mandar una señal ¿Vale? Este Va a mandar una señal Aquí Aquí Antorchita Aquí lo mismo Estoy jodiendo al de abajo Que probablemente sea Mi habitación ¿Verdad? Bueno no pasa nada No creo que le importe A ver Hacemos así Ponemos un pistón pegajoso Mirando hacia arriba Y en este pistón pegajoso Ponemos Dos bloques de lane ¿Vale? Voy a poner Aquí Un bloque de lane Y al final del todo Que en los dos droppers Un bloque de redstone Perfecto Se han enviado Ahí se han enviado Ahí mira Redstone Y pólvora Perfecto Vale Está justo como lo hemos puesto Muy bien Muy bien Muy bien Ha salido Todo a pedir de Milhouse A ver Primero Ha salido la redstone Eso significa que Aquí sale el primero Justo donde estamos Y aquí sale el segundo Que es la pólvora Bien 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 Lo hemos hecho bien Entonces Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como esta es la corriente Que va a llevar Vamos a cambiar esto Que quiero subir por aquí Perfecto Como esta es la corriente Que va a llevar Todo Todos los ingredientes Hacen falta Llevar la corriente aquí ¿Vale? Porque estos dos ingredientes Todavía no están saliendo ¿Vale? Entonces Primero sale La redstone La pólvora Pero como están muy atrás Y tardan en llegar a este cofre Hasta aquí Y como estos Están más cerca Pues primero va a salir La verruga bisal Porque está justo aquí Luego va a salir La crema de magma Porque está justo aquí Y finalmente Vendrá la redstone Y la pólvora ¿Y cómo mandamos la señal? Pues muy sencillito Muy sencillito Cuando pasen Estos ingredientes Por aquí ¿Vale? Voy a coger Esto tiene que ser Una slab Voy a coger una slab Voy a coger una slab Que me cago en todo Lo siento amigo Pero Lo siento amigo Pero esta slab Es necesaria Vamos a poner Una slab aquí ¿Vale? Tacata Y ponemos un comparador Mirando hacia estos dos Soltadores Entonces cuando pasen Algunos de estos dos En teoría va a ser este Porque va a ser el primero Cuando lleguen aquí ¿Vale? Cuando salgan Y vayan hacia allá Pues enviará esto Una señal A estos dos Y saldrán primero ¿Vale? Entonces saldrán Todos al mismo tiempo Entonces me preguntaréis ¿Y esto cómo se enciende? Ahora mismo no está produciendo nada Correcto No está produciendo nada ¿Por qué? Porque Señores y señores Tenemos que resetearlo ¿Y cómo lo reseteamos? Pues muy sencillo Esto se pone en marcha Tal que así Quitamos antorcha de redstone Ponemos antorcha de redstone Y ya estaría funcionando Berruga bisal Atentos eh Crema de magma Redstone Y pólvora Pero ¿Por qué no se está haciendo La poción? Porque no tiene De esto ¿Vale? Pues voy a ir a por esto un momento Y Y os enseño Cómo funciona Perfecto Vamos a llenarlo Tacata Tacata Perfecto Y ahora vamos a hacernos Unas cuantas pociones más Que ya con el cristal que me queda Pues pocas pociones me puedo hacer Pero vamos Les podéis meter Todas las pociones que queréis aquí Es más Se recomienda meterle Todas las que capan en el cofre Para que esto no se quede A mitad de fuelle Llega un momento Y haga muchas de golpe ¿Vale? Pero bueno Esto ya depende de vosotros Las está llenando Vale Vamos a esperar a que se haga la poción entera A ver si funciona Para que lo veáis Y en teoría podéis hacer exactamente otro Igual aquí ¿Vale? Pegado De todas formas No queréis que vaya un cofre Mi recomendación es Que por ejemplo Pongáis aquí un soltador Aquí una placa de presión Y cada vez que paséis Piseréis la placa de presión Disparará la poción a vosotros ¿Vale? Una poción Y podréis ir corriendo Sin ningún tipo de problema Esto también viene bien En un pasillo Por ejemplo Que tengáis aquí una placa de presión Aquí un dropper Y cada vez que paséis Placa Os da la poción Y seguís corriendo ¿Vale? No hace falta ni pararse Ni tomarse la poción Ni nada Esto mola un montón A ver que falta Vale Vamos a volar esto 8 minutitos Y ahora viene la pólvora Este ya está el último Este ya está el último Gente A verlo Ay Dios mío Que nervios Bien Ahora cuando termine esto Simplemente cuando pasen por aquí Este detector lo pasará ¿Vale? Se encenderá Y volverá a activar Lo de las pociones A ver Salen Y se vuelve a llenar De pociones Y vuelven a salir ingredientes Takata Y voy a extenderla ¡Wiii! ¡Ajá! ¡Perfecto gente! Pues ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Madre mía Se van a cagar Han metido al mejor restoner De todos Aquí en el equipo de Guinness ¿Eh? Y bueno Que irían reston Pues le voy a inundar La base de reston Que se van a cagar Van a venir Van a venir Los otros miembros Al equipo de Guinness Y en cuanto se acercan a la base Va a empezar a laguearse Esto un huevo ¡Jejeje! ¡Ay Dios mío! ¡Mío! Y bueno gente Espero que os haya gustado un montón Este pedazo de episodio Un episodio cortito Un episodio rapidito Un episodio didáctico En el que todos aprendemos ¡Miii! Las pociones ¡Miii! Las pociones Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Miii! ¡Suscríbete! ¡Muy! 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 ¡Muy!